hola mi nombre es Genoa y este es mi canal de youtube sé que llevo mucho tiempo desaparecido por aquí por el canal y la verdad es que lo tuve que dejar un poco de lado porque no me daba la vida con la cuenta con el canal con mi vida con las decisiones que estaba tomando en ese momento y tuve que dejarlo un poco de lado como sabéis hace bastante tiempo me comprometí a subir el vídeo de Notion Tour y aún no lo he subido jamás lo subí entonces bueno yo cuando hago una promesa la cumplo y me comprometí con vosotros tanto por Instagram que si no me seguís en Instagram y no sabéis cuál es mi Instagram os lo dejo por aquí me comprometí a subir el vídeo de Notion, así que bueno aquí lo tenéis este es el vídeo de Notion Tour. Antes de empezar el tour de Notion voy a explicar un poco que es Notion por si no sabéis de qué ciudadano o no habéis oído esa palabra nunca pero la verdad es que es bastante famoso en los nichos del Steadigram, de la organización, de la productividad y tal Notion es una aplicación que está tanto en web como en app tanto en iOS, en Play Store y en tablet ¿vale? Notion pues como ya lo he dicho es como una aplicación, una web donde básicamente su función en la organización y la productividad muchísima la gente la utiliza para organizarse no sólo su vida académica sino que pues también sirve para organizarse en generar la vida o sea puede ser tu armario Notion es tu armario digital, lo puedes guardar ahí todo, puedes hacer organización de finanzas, organización de viajes, organización de tus comidas, todo todo la verdad es que puedes hacer todo lo que quieras hacer y también yo personalmente creo que es muy bueno también para hacer apuntes rápidos como los haría por ejemplo en Nota o en Word y en general a mí los apuntes que he hecho en Notion me han gustado mucho porque tiene para ponerle colores, imágenes y tal y la verdad es que me han quedado o sea minimalista y precioso así que pues nada, ya he resuelto un poquito la duda de que es Notion y vamos a enseñar, bueno voy a enseñar mi Notion así que nada, dentro vídeo. Vale pues por pantalla ya estaréis viendo lo que es mi página, mi home ¿vale? que yo le tengo puesto personal page y bueno esta es como mi página principal de Notion donde tengo un poco lo que viene siendo el menú y un poquito más de cosas. Antes de empezar debo decir que Notion es muy bonito, muy estético, muy minimalista, o sea tiene una barbaridad de infinitas cosas que puedes hacer pero si es verdad que al principio cuando lo empiezas a usar y no lo conoces puede ser un poco dificultoso hasta que le coges el truquillo y ya empieza a desatar tu creatividad pero bueno en realidad es eso ¿no? es un poquillo difícil de pillar pero bueno en YouTube hay miles de tutoriales, hay miles de personas que han hecho este vídeo de Notion Tour ahora yo también estoy ahí así que ya sabéis con este vídeo con muchísimos más podéis aprender a cómo se usa Notion, cuáles son sus funciones y tal que bueno si queréis comentarios puedo hacer otro vídeo explicando cómo hacer una página desde cero con las cosas básicas y tal así que bueno ahora sí vamos a ver qué hay en mí. Como ya he dicho esta es la página principal donde yo tengo mi homepage ¿vale? de aquí del banner le he puesto una foto que dice you are the chain porque es una frase que la verdad que va muchísimo conmigo y bueno después le he puesto aquí que aquí puedes ponerle infinidad de cosas desde emoji o una imagen que tú subas desde tu ordenador o simplemente un link de una imagen de Google no hace falta que la tengas descargada simplemente copias y pagas el link y se te sube es una cosa maravillosa la verdad y después bueno aquí tengo el nombre y ya pasamos un poco lo que viene siendo el contenido en general como veis por aquí tengo un botón, este botón no viene como tal en Notion sino que se ha hecho con una página que te permite hacer cosas en Notion y poner diferentes vamos a llamarlo de una forma de ponerlo bonito poner bonito nuestro Notion entonces bueno con esas páginas que bueno si queréis después os hablo de las dos páginas que yo conozco puedes crear botones nosotros le damos al botón nos lleva a la página de Abit Tracker que habéis visto que estaba debajo del botón y directamente nos abre como una página aparte de Notion donde bueno pues como ya veis tengo lo que es el Abit Tracker que es donde tengo apuntada los hábitos que bueno que os estuve comentando por Instagram que quería volver a tener en mi vida y bueno nada simplemente eso ¿no? por ejemplo la meditación, el ejercicio y tal aquí tengo puestos lo que son los hábitos aquí tengo fecha que esto la verdad que no lo quiero de la fecha así que lo elimino y bueno aquí tengo lo que son los días de la semana y tal y bueno esto pues se pone y se quita es un to do list y simplemente es eso ¿no? para tener un control de los hábitos y bueno me dirá bueno ya es que lo tienes aquí abajo ya pero no sé el botón quedaba bonito la verdad y bueno como ya os he dicho es eso un poco adornar la página y por si quieres que ver el Abit Tracker más completo desde una página diferente que no te tengas que venir aquí a la tabla y venir y abrirlo simplemente le das al botón que queda más bonito y ya está y nada pues aquí hay Abit Tracker y después en la zona media tenemos las tres categorías que yo tengo por las que yo tengo organizadas mi Notion y en la parte derecha del todo tenemos una foto que pone actitud que es yo creo que es una de las palabras que más me gustan y que más me define la actitud porque la actitud es todo en la vida después tengo una cajita donde tengo una frase que es tengo el poder de crear la vida que deseo hay un poco de manifestando la verdad un poco de afirmación positiva y abajo tengo una barrita que la he hecho con la misma aplicación que he hecho lo del botón y bueno pone el porcentaje de lo que llevo de año me parecía bonito me parecía no sé simple y decidí ponerlo ahí también adornar un poquito y aquí abajo tengo un weekly priorities que es para apuntar por las prioridades de la semana y verlas más así a lo grande saber como un calendario semanal y ver las prioridades que tengo de la semana y la verdad que la guaca te queda muy bonito ya retomando la columna del medio vamos a verla paso por paso vale como ya habéis dicho aquí tenemos las tres categorías principales por las que yo organizo y divido mi Notion tenemos la categoría de desconexión organización y social vamos a ir por la de desconexión como su nombre lo indica son cosas que a mí me hacen descansar desconectar etc lo primero que nos encontramos es una un espacio vale que tengo creado para los libros sabéis que me gusta mucho la lectura aunque ahora mismo estoy pasando por un paro de lector y un bloque lector muy muy grande yo me creé aquí mi espacio de lectura y bueno ahora lo voy a enseñar porque soy un poco friki de la organización cuando yo si cuando yo lo digo que soy una friki de la organización es porque hay pruebas y ahora las vaya a ver las pruebas y es que si yo le pincho me lleva a otra página de Notion externa en la que bueno pues no encontramos lo mismo que antes la foto de banner que yo le tengo puesto una foto de unos libros que quedan preciosos así todo en blanquito de emoji le tengo puesto un corazón tengo puesto books y bueno aquí lo que tengo es como una frikada la verdad que yo tengo de a través de mi montaña y de boulevard que son dos libros de cuapas que me gustaron mucho pero lo que os voy a enseñar es lo de la lista de la lectura vale que pasa que es esto bueno esto es como una biblioteca digital vale vamos a llamarlo así una biblioteca digital en la que yo tengo dividido por categorías los diferentes diferentes categorías de libros y tengo hechas listas de libros por autor y de libros por categoría en general vamos que os lo voy a enseñar para que no hagáis el libro por ejemplo de romance pues tengo esto no por ejemplo alis kelling pues tengo todos los libros de alis kelling y les tengo puesto que de qué plan qué tipo son si son una biología si son una trilogía si son autoconclusivos o si por ejemplo ha empezado siendo autoconclusivos o simplemente hay uno solo pero va a ser una saga etc no un poco de un poco de explicada la verdad pero me encanta y bueno con como veis por ejemplo tengo de autor con varios libros de autor con varios libros y aquí tengo otro que son por ejemplo si no tengo tantos libros de un mismo autor apuntado o se lo tengo dos o tengo uno los meto aquí porque no no me he planteado al momento hacer tantas listas de tantos autor que quizás más adelante lo haga porque a esta parte también hay que aclarar que a esta parte de mi notion le queda mucho trabajo porque es mucho trabajo la verdad y porque tengo muchísimos libros para leer esto podría ser como la lista de mis pendientes infinitos los cuales no me voy a acabar porque no me queda años de vida para poder leerme todo lo que tengo aquí y todo lo que tengo que meter pero bueno aquí en otros podéis ver que tengo un montón de libros más por ejemplo aquí le tengo puesto que por ejemplo son historias independientes y tengo puesto cuáles son los nombres de cada libro que compone la saga o que componen la biología etc y es un poco lit esto por ejemplo una precuela de los Briarton y tengo pues el orden de los libros puesto y eso pues lo quiero hacer con todos por ejemplo aquí tengo una sección de Wattpad que son los libros de Wattpad tengo Johanna, tengo Ari y tengo muchos otros más aquí y eso pues en general con cada categoría tengo también una categoría de libros en inglés que me quiero leer por ejemplo aquí tengo a la Cullen, a la Cullen Hoover y tengo a María Zapata pero igualmente todavía me quedan muchísimos libros tanto en inglés como de todas las demás categorías por añadir y también me quedan varias categorías por hacer igual que estas tres lo siguiente que tenemos es el apartado de journaling ¿vale? que como sabéis pues yo la verdad que el escribir como me siento me viene bastante bien para mis emociones igualmente hay gente que hace journaling con libros y se compra un jornal que venden y tal yo igualmente cuando empecé a utilizar Notion decidí escribirlo aquí para tenerlo aquí y si cualquier día me apetecía coger una libreta saber qué es lo que quería escribir o si en ese día no sentía realmente lo que quería escribir porque tenía la cabeza en otro lado pues un poco una guía de preguntas para yo poder escribir para sacar mis emociones, sacar lo que me pasaba, lo que tenía dentro y básicamente para esto es esta página de diferentes categorías como autorreflexión, emociones incómodas que son cuando tienes las típicas emociones los típicos momentos en los que tu cerebro te bombardea de cosas negativas, de comentarios y después para mejorar tu vida, creciendo personal y objetivos de vida, que eso para tomar decisiones es muy bien y después tengo un apartado de gratitude journal que la verdad es que la gratitud es algo en lo que intento escribir y hacer porque es muy importante en la vida y después está el apartado de películas y chill y tal que bueno, básicamente fue un apartado que yo creé para crear una lista que aquí tengo que iba a ser como un apartado para ver películas con mi mejor amiga y tal pero como veis pues lo dejamos un poco abandonado la verdad, pusimos cuatro categorías tontas y ahí se ha quedado Notion, la verdad no lo hemos chocado pero básicamente es un poco para hacer lo mismo que los libros, unas listas de películas y series que tanto yo por separado quiero ver como con mi mejor amiga en este caso Pasamos a la siguiente categoría que yo tengo en mi Notion que es la de organización En la categoría tenemos tanto la vida estudiantil con los idiomas y el deporte, esto es lo que yo meto en esta categoría En la vida estudiantil es donde tengo pues todos los estudios que yo he hecho en los últimos tres años o cosas así El primo como sabéis es que yo estuve estudiando un grado superior de anatomía patológica y citodianótico que estuve solo un año y bueno básicamente esto es lo que yo hice en mi Notion, me organicé el grado por asignatura de primer año, asignatura de segundo año y me hice varias páginas enlazadas donde puse básicamente el temario y iba yo organizando y viendo cuando lo iba completando si hace resumen es cuántas páginas de resumen tenía y tal, simplemente era para tener un seguimiento de cómo iba un seguimiento de cómo iba con las asignaturas y con el año en general y básicamente fue eso lo que hice, me hice tablitas con los diferentes temas, diferentes asignaturas y iba poniendo si estaba completo, si estaba en el proceso o si no lo había hecho y bueno lo mismo hice para el segundo año, puse teoría y tal, pero como sabéis pues el segundo año no lo hice por lo cual estoy completo Vale, después tenemos el apartado de los cursos que como sabéis pues soy la loca de los cursos si me seguís en Instagram, sabéis que estoy todo el día dando el peñazo con los cursos, que los cursos para allá, que los cursos para acá Esto fue un apartado que yo creé al principio que a día de hoy no está del todo actualizado porque no todos los cursos que yo tengo y que yo he enseñado por ejemplo en Instagram están aquí apuntados, pero bueno es un apartado básicamente que que su función es esa ¿no? llevar como por así decirlo una guía y un tal de los cursos ¿no? y básicamente pues aquí yo tenía tags escrito que tenía puesto si eran gratuitos, si era de idiomas, si era digital, si era de sanidad, si lo había hecho y tal y aquí tengo unos cuantos por ejemplo de psicología, de inglés, de neurociencia, diseño gráfico, de marketing y tal básicamente para llevar eso ¿no? un poco de guía de los cursos y tal, que lo tendré que poner al día lo tendré que poner al día vale, después llegamos a la parte de marketing y recursos me hice este apartado donde básicamente realicé mis apuntes de todo lo que había aprendido en el curso que por pantalla podéis estar viendo pues los apuntó un poquito de todo lo que aprendí y por eso como he dicho antes para mí Neusho la verdad que es muy buena para realizar apuntes porque directamente es que está súper bien es decir, te lo dan todo súper bien tanto con los colores, con lo necesario ¿me entendéis? o sea, es negrita, el título un poquito más grande los colores, se resalta y vámonos ¿sabes? como me parece súper minimalista y como lo necesario el grupo y después nos metemos en la de diseño gráfico como sabéis empecé a hacer un curso en Linkedin de diseño gráfico en el que ya aprendí bastante la verdad lo dejé porque ya lo aprendí ya lo terminé y me gustó bastante bueno, aquí podéis ver un poco de los temas de lo que ya aprendí como los fundamentos por eso os digo que la imagen que te permite linkear un montón de cosas imágenes, audio, lo que sea, vídeos de YouTube voy a dejar uno más de videos aquí en la categoría de idioma ¿vale? como sabéis pues yo hace bastante tiempo empecé a estudiar inglés italiano por mi cuenta y después me apuntó un curso en el que hice un examen de Oxford para certificarme un nivel de inglés en el cual saqué un B1 básicamente es eso ¿no? y bueno, aquí lo que tengo es pues toda la información, todos los apuntes todo el to-do list que yo tenía los días previos o sea, la semana previa antes de examinarme pues me hice este to-do list para ir repasando todo lo que me entraba en el examen también tengo un apartado de grading donde metí todos los grading que yo le mandaba a mi profesora con las correcciones ya hechas y resaltaba pues las palabras importantes y tal los verbos bueno, todo eso es un writing que yo hice ¿vale? que hice bastante después eso de inglés ¿vale? y aquí pues como ya te digo más apuntes es que yo soy una loca de hacer apuntes aquí como podéis ver esto de los colores lo que os digo que la verdad que a mí me parecen más que suficientes y me parecen unos apuntes bonitos la verdad este por ejemplo yo lo tengo en folio lo tengo impreso y la verdad que con las tablitas y todo tenemos los de italiano que como sabéis yo hace bastante tiempo estudiaba italiano y bueno aquí lo que tengo es un montón de links a distintas páginas a distintas aplicaciones a consultas de libros de páginas por ejemplo otro vocabulario de cursos completos de manuales aquí tengo como por si decir el vocabulario lectura o por ejemplo listas de 20 verbos y tal en fin aquí guardo yo todo lo que viene siendo los links ¿no? era mi apartado de italiano en vez de poner uno de idioma solamente y ponerlo ahí todo puedo decir ponerlo cada uno en su lugar para tenerlo más organizado incluso porque si soy una loca de la organización si soy y después aquí en la columna pues me apuntó un poco de lo que vienen siendo las apps algunas apps que yo veía cuando investigaba en vídeos sobre idiomas los miles de vídeos que yo me he visto en youtube de miles de personas diciendo la mejor manera de estudiar italiano autodidacta pues te rago viendo esta aplicación pues yo ese vídeo me lo veía y decía uy me gusta la aplicación me la apunto y me la apuntaba aquí y después la probaba y decía uy pues lleva razón o uy no me ha gustado y así y después llegamos a la categoría de los workouts ¿vale? de lo que viene siendo el deporte no la vida sana y aquí básicamente era una página única y exclusivamente para el deporte para las rutinas de ejercicio para los links de las rutinas que yo hacía o de la gente que yo veía por ejemplo Matt Fit, Chloe Zing y Patrick Gordán de Gym Virtual pues tenían ahí los links de los canales y ahí se quedaban pues cuando yo hacía ejercicio me metía aquí me iba al link y entrenaba sin ninguna excusa después aquí tengo un link que es al blog de Gym Virtual que da bastante motivación y a su podcast que si no lo sabéis pues Patrick Gordán tiene un podcast en Spotify y en las diversas plataformas donde se localizan los podcasts y la verdad que lo recomiendo está bastante bien a mí me ha ayudado mucho y tiene muchos episodios del podcast muy interesantes así que bueno si queréis os lo dejo abajo en la bio y después básicamente aquí lo que me hice es un calendario de rutina donde podéis ver cada día lo que iba a hacer y la verdad que por bastante tiempo lo estuve siguiendo después dejo el deporte y hasta el día de hoy amigos aquí estamos la tercera categoría de lo que es mi Notion que es el social y ya entramos a lo que viene siendo las redes sociales en la parte social tenemos dos páginas redes y content calendar que es como un calendario de contenido básicamente en redes tenemos instagram youtube y twitch que son las redes que tengo actualmente aunque la que más caso le hago a la que donde más creo contenido actualmente en instagram porque me es más fácil me es más rápido por así decirlo no es tan trabajoso como por ejemplo youtube y twitch pues la verdad que lo tuve que dejar porque tenía problemas de wifi y no se podía hacer un directo en condiciones entonces pues lo tuve que dejar pero a mi twitch la verdad que me gusta bastante y algún día volveré la verdad porque me gusta mucho vale si pasamos a instagram vais a ver cómo me organizo yo mi contenido para crear contenido de esta forma tan constante que llevo ya varios meses creando en instagram y aquí es donde está mi secreto de organización para la creación de contenido aquí lo que tengo básicamente es un calendario de contenido donde yo me apunto las ideas y digo vale pues el miércoles va a haber esto ¿no? cuatro lecciones que he aprendido a mis 20 y aquí me apunto pues digo de qué tipo va a ser si va a ser un post si va a ser un vídeo de qué tema va a haber de motivación de lectura de organización y si lo he hecho o no lo he hecho lo que veis en pantalla ya está más que más que puesto y subido a mi instagram por si queréis a verlo así que por ahí os dejo instagram otra vez y básicamente esto es lo que yo hago para organizarme el contenido en instagram me apunto las ideas en una libreta o ahí por ahí abajo que ya no enseñan más porque si no después los contenidos y básicamente cuando yo tengo las ideas digo vale ¿qué día pongo tal? ¿qué día subo tal? ¿qué día subo real? ¿qué día no sé qué? día principal tenemos lo que es el calendar aquí básicamente lo que hay es por así decirlo es un calendario del contenido que subo a youtube y doy idea, grabar, editar, publicar básicamente y en eso se basa este calendario y nada este es mi notion amigos y nada pues este ha sido el vídeo de notion la verdad es que se me ha pasado muy rápido grabarlo y que estoy muy contenta de haber vuelto la verdad espero que os haya gustado el vídeo voy a dejar abajo en la cajita de info tanto en mis redes sociales que sabéis que en instagram estoy muy activa así que por ahí quizás me encontréis más a menudo que por aquí por youtube y también abajo os voy a dejar mi template de notion por si os sirve por si os ha gustado o por si os ha gustado por ejemplo la de lectura si te ha gustado el vídeo dale a like coméntame que te ha parecido mi notion tour si usas el notion si lo usas como lo usas si te gusta recomiéndanos a todos como lo utilizas tú compártelo con tus amigos y suscríbete para seguir creciendo y formar parte de esta familia tan bonita que estamos creando en social media y nada ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo que no sé cuándo será pero yo sé que será así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós